como andan mis amigos me han pedido este vídeo de enseñarles cómo poner los anillos de un cilindro o un pistón para el motor hay muchas formas que la gente lo pone pero a mí me han enseñado de esa manera y yo creo que la correcta porque es como muestra el manual yo les voy a enseñar para empezar van a empezar con lo que es el anillo de aceite que es esto y ustedes ven eso tiene dos ranuras así y esto va a ir para la parte de arriba y lo van a poner ustedes tienen que tener mucho cuidado porque si ustedes a la hora de ponerlo puede que se quiebre entonces ya que lo pongan tiene que quedar aquí al centro ustedes ven la ranura y esta vez ahí está y ahí se abre bien tiene que dar al centro ahí ya una vez que ustedes ponen eso ahí ustedes van a empezar a poner lo demás yo lo voy a enseñar a poner los otros dos pero como les digo tienen que tener cuidado comúnmente los anillos a veces cuando no lo ponen bien puede que se quiebre y esto de poner la ranura para la parte de arriba no lo digo yo lo dice el manual y se lo voy a mostrar no sé si alcanzan a ver ustedes se lo voy a poner un poquito más grande ahí dice como ustedes ven ahí ahí dice que la ranura va para la parte de arriba y así me enseñaron a mí y yo creo que es el correcto porque si lo muestra dice que la ranura va para la parte de arriba entonces vamos yo se lo voy a mostrar el siguiente anillo que va abajo como les digo tienen que tener cuidado porque se quiebra si pusimos la ranura a la mitad de esto que va aquí entonces el otro tiene que quedarnos a la mitad de aquí tienen que tener cuidado porque comúnmente se quiebran y cuando lo metan lo van a meter así despacio mire despacio porque si no se puede quebrar ahí está y la otra ranura nos va a quedar a la mitad entonces ya poniendo ese uno de esos le dan vuelta al pistón y van a poner el otro que quede a la misma ranura de la mitad de aquí del otro lado poniendo el otro anillo nos queda la ranura a la mitad aquí ya que nos queda la mitad entonces van a agarrar el otro anillo y le van a dar vuelta para que nos quede a la otra mitad porque si no no nos va a quedar bien y puede que tenga problemas el carro a la hora de la presión de aceite así una mitad nos tiene que quedar aquí y la otra mitad no tiene que quedar aquí porque porque la ranura principal nos quedó aquí siempre tienen que ir de lado a lado se dan cuenta así va a ir quedando entonces una vez que pusimos el aceite a la ranura de en medio aquí una ranura del otro no va a quedar aquí y el otro no va a quedar aquí así como puse ahí van los tres va uno de este lado otro de este lado y la ranura y medio la la de en medio va aquí la de abajo aquí y la de arriba va aquí entonces ahora vamos a empezar a poner la de arriba que es esta miren vamos a empezar a ponerla ahorita ustedes van a ver es sencillo pero como les digo tienen que tener cuidado porque comúnmente estos anillos si no los pones bien se quiebran sencillo saber cuál es el que va en medio porque si ustedes ven la diferencia uno es más grueso que el otro miren uno es más grueso que el otro el más grueso va a ir en la parte de arriba pero si ustedes ven aquí tiene un punto mire ese punto va a ir todo el tiempo para la parte de arriba entonces ya que ustedes pongan el punto para la parte de arriba usted lo van a colocar primero metiendo esa esquina y con mucho cuidado porque como les digo se quiebran los anillos y entonces va a haber un problema si se quieren los anillos pero el punto siempre tiene que quedar para la parte de arriba ahora el otro de y medio lleva un punto se lo voy a mostrar ahí está el puntito miren ven el puntito que está ahí ese puntito va para la parte de arriba y les voy a mostrar en qué posición queda porque tiene que ir ese punto comúnmente siempre traen un punto ahí está y va para la parte de lo que es de la parte de arriba para que ustedes lo vean ok el anillo grande este que estamos poniendo va a ir en contra en contra en contra o sea así justamente así como poniéndole en contra del anillo de la base principal lo ponen en contra a modo que no quede ni esta ni ninguna rajadura derecho siempre va a ir al revés entonces tiene que haber un espacio de por medio para que no vaya a pasar algún problema pero aquí quedó la rajadura la rajadura primero y ya que quedó eso entonces el otro nos queda un punto así ve más o menos cruzado para que pueda quedar muy bien y no haya ningún problema entonces la otra rajadura aquí que pusimos ahí el pistón quedó para este lado quedó al contrario del otro miren siempre tiene que quedar al contrario ni una rajadura nos va a quedar igual porque si nos queda igual hay un problema tiene que quedar al contrario aquí quedó ustedes ven aquí aquí me quedó la rajadura y medio porque siempre va a ir al contrario y el otro no trae ninguna marca como no trae ninguna marca puede ir para cualquier lado entonces ustedes ven que la rajadura me quedó de este lado entonces van a tratar la manera de ponerlo del otro lado ponen una esquina primero y le dan vuelta despacio mire a modo de que ya lo pongan así y quede mire una rajadura me quedó aquí y la otra quedó aquí a este punto así se dan cuenta una aquí y la otra ya para que para que quede al contrario que puede ser como va a ir y así de esa manera es como a mí me enseñaron a poner el anillo y no solo va así no porque el manual como yo les enseñé al principio lo muestra que va así de esa manera entonces yo se los estoy explicando porque así me lo enseñaron y me lo habían pedido y ahí se los dejo para que ustedes vean denle like suscríbanse compartan muchísimas gracias por ser parte de mi canal y nos miramos a la próxima